¡Suscríbete! A mí no me vuelve a ver porque ya me voy pa' mi linda costa Pues dicen aquí el refrán, no hables tú de más que la gente juzga Hay que digan, no te quieran de mí que también les toca Hay que digan, no te quieran de mí que también les toca Tú quieres saber de mí, hoy te digo que hasta el amor me sobra Si fui contigo feliz mira que también la ropa me estorba Hay que digan, no te quieran de mí que también les toca Hay que digan, no te quieran de mí que también les toca Ay cariño no me busques más Porque de mí no te burlas más Ay cariño no me busques más Porque de mí no te burlas más Ay cariño no me busques más, porque de mi no te burles más Ay cariño no me busques más, porque de mi no te burles más Cariñito Ay cariño no me busques más, porque de mi no te burles más Ay cariño no me busques más, porque de mi no te burles más Ay cariño no me busques más Porque de mi no te burlas más Chorillito